Mi nombre es Lupita Galarza, suscríbanse al canal y dale like al video a Timoteo y a su cuñado Tachito, Timoteo andaba tomando, también lo hacía su cuñado en el sal incrementado, a gusto se la pasaron, viernes alto por la noche ahí fueron acribillados año 2017, 14 y era el mes cuando, serían las 10 de la noche, la muerte andaba rotando se escucharon varios ríos y al momento hay dos heridos la cuestión que habían tenido que dicen que no era un motivo de inmediato lo llevaron a un particular cercano, no lograron suje frío y sin vida regresaron y en el panteón hay dos rojas, también dos ciudades llorando jamás pensé que el destino, destrozara su camino Timoteo que era valiente, era gallo pero fino, el que le hablaba de frente, ahí quedaba en el camino Música Música Donde unas quedaron solas, la cuestión quedó pendiente al implicado de Chile, que Dios perdone sus fuertes los balazos por la espalda, no lo aprueban los valientes Música Adiós branchito querido, jamás te volvete a ver Adiós mi esposa y mis hijos, perdónen si les fallé Vítimo Santa María, conocido por doquier En el cielo están mis padres, tal vez allá los veré Que nos hemos solicitado, que están solicitando a Jaime Norteño el papá del novio, por supuesto, el incoplacido Dice salud para Celestino López, para Chayo Sánchez y Tavo Martínez Emil López para Ángel Cruz y toda la raza de Montecillo hasta Atlanta, Georgia compadre así nos llega el recadito, compadre Socorro Bien, por ahí bien leído compadre Vamos a seguir avanzando con los saluditos para la gente que viene llegando a mi compadre Ramiro Ramiro Benítez y para su esposa Sarita, con mucho cariño y toda la familia de Moncito los saludos a la gente que nos visita del barco vaya el saludo Vamos a ponerle, vamos a ponerle por ahí nos están pidiendo los familiares de la novia y del novio un tema para bailar y pasen a obsequiar un billete para que ellos se vayan de luna a mía, compadres Quien guste por parejita, vamos a hacerlo por parejita vaya, familiares de los novios pueden pasar vamos a ver cualquier tema algo rancherito por ahí el tema de la luz de tus ojos, compadre para que vayan pasando poco a poquito los familiares de los novios y quien guste va a estar a obsequiar un billetito bueno, pues puede hacerlo también, compadre André pues, entregamos el tema para los novios yo no voy a olvidarme de ti yo no puedo y el amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser hasta dentro de mi alma y aunque pasen, pasen los años mucho más yo te quiero porque tú me enseñaste a querer como nunca me hicieron que siguen, que siguen a los que van a bailar con el novio y en tristeza me da de saber que tú si me olvidaste cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Tus palabras bonitas de amor como me enamorabas vamos a pasarle a bailar con los novios vamos a pasarle, venga hoy te vine a buscar porque ya no aguantas de que haganse de ver tu sonrisa y de ver tu mirada hoy te vine a buscar porque tú me la antojó de ponerme a mirar y de seguida en la luz de tus ojos sígueme pasando sígueme pasando venga y te vine a buscar porque ya no aguantas tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada y te vine a buscar y por el viento me la antojó corazón tienes que dar y me miraré es резca y me la antojó de la luz de tus ojos tía Norma, felicitan a la señorita Liliana Molina por estar cumpliendo un añito más de vida compadre, a ver venga un pedacito de mañanitas viejo, vaya que qué bonito a ver, felicidades, bendita la buena gracias mi cambio norteño dice también, dice el empate de Guillermo Peralta, manda saludos dice para su papá Pedro Peralta y para su tío Jesús y Áñez, para carne y David dice con la canción mi cruz de dolor compadre André pues André pues siguen colocando los billetes, vamos a ponerse otro tema, prepárense el tema un cambio norteño, después lo vamos a ir con un tema que está bien compuesto compadre para toda la gente que le gusta bailar los zapateaditos compadre complaciendo a la gente de La Cañada viejos, ahora la raza de Zacapuco, ahora Copa May, familia León, ahora Guaches, ahora Copa Isidro Correa muy chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande perdón mamá Estoy aquí Mi guiñita hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas De contigo platicar Con mi chiquitita Tú ando vacilando Te ando enamorando Y a ti me pongo a pensar Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tú mi chiquitita Fíjelo mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Y vamos a seguir avanzando Por ahí están colocando Más billetes a los novios Queremos que nos tapicen de billetes Porque ellos se tienen que ir De luna de piel No sé a dónde A Caputo No sé guantanejo No sé a dónde Mucha felicidad Vamos a seguir con el tema Se llama y dice Que bonito huerto Tiene su ordenaria Era mi amor Y el que la andaba regando Un besito Un besito y un abrazo Cada encuentro Todo rendido Por su ingrato Corazón De tu jardín De tu jardín Me darás una rosita Y que sea de blanca Flor de la bobolita Me dijo la vida A mí estoy solita Todo rendido Por su ingrato Corazón De tu jardín Me darás una rosita Y que sea de blanca Flor de la bobolita Me dijo la vida A mí estoy solita Todo rendido Por su ingrato Corazón En los temas Nortellitos Bien bonitos Bien sabrosos Para toda la gente Que ya está bailando Bueno pues Que ya está agarrando Por ahí Dicen pegue compadre Los saluditos Para mi compa Chencho Arroyo Y toda la raza El salvitre Los saludos de parte De él A toda la raza Que radica por allá En Chicago En Atlanta Giorgia Vaya saludito Para ellos A toda su familia Bienvenidos compadre También A la raza de Kutzamala Mi compa Chino Y su esposa Con mucho cariño Los saluditos Para ellos Raza de Estapilla Bienvenidos guachas A todos A todas las amitas A los caballeros Por supuesto A la raza que viene De Limón Grande También el saludo Todo nuevo Ya para Rosely Ya para su pala Saludos para ellos Toda la gente De Salitre Por ahí Para Proilán Para toda su familia Compadre Por ahí presente Como no Para todos ellos La gente de Limón Grande Para la Yehuita Compadre Como no Saludos para él También Para sus carnales Compadre Ándale que tenemos Torito Claro que sí compadre Compadre Tenemos más saluditos Para el compa Orgen Correa Para todos sus hermanos Para Isidro Correa Y todos los muchachos Que están por aquí Bien presentes Gente cambiadora Bueno pues como es de costumbre Siempre levantamos A las gentes Que tienen 70 añitos Y más Con este zapateado Que se llama Zapateado Salitre Venga dice Ajay Y esa mi raza Del salitre Zapaté de viejo Y cántale bonito Con un vagón de morga Aquí le voy a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!